Esta vez el nombre de la actriz Kate del Castillo nuevamente vuelve a resonar, pues se especula que podría ser llamada a testificar en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán que se lleva a cabo en Nueva York. Este martes arrancó el juicio del Chapo y con ello surgieron varios rumores, entre ellos que la actriz podría ser citada a testificar, pues es la única forma de comprobar que una fotografía o grabación en donde aparece el Chapo es auténtica. Justicia si relata el tiburón como rechazó 50 MDD del Chapo de acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision, Kate podría testificar. Según la fiscalía que lleva su caso, en dicho juicio podría ser citada la actriz mexicana, informaron en la emisión, puedes leer, antes de revelar sus fotos íntimas, Kate del Castillo fue extorsionada, porque podría ser citada a testificar. Las especulaciones sobre la actriz se relacionan con un video de la revista Rolling Stones que se viralizó, en donde supuestamente aparece el Chapo hablando ante las cámaras, pues el gobierno piensa que es la bala de la plata contra el Capo, pero necesitan comprobar que esa grabación es auténtica. Y como la actriz Kate del Castillo sostuvo un encuentro con el Capo, ella podría confirmar que la persona que aparece en el video es el Chapo. ¿Ong? ¿Juan Abriel está vivo? Su exmanajera asegura que reaparecerá pronto la única forma de testificar que una fotografía o video es auténtico en una corte de leyes, es poner a un testigo en la silla, y que éste indique que el que aparece es el señor Guzmán, comentó un abogado en el programa televisivo. Como, entérate, hice series sobre el Chapo por mi paz mental, Kate del Castillo a sí mismo Sean Penn podría ser llamado a declarar, pues recordemos que el actor acompañó a la actriz a su encuentro con el Chapo Guzmán. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado su participación en el juicio. ¿Y los aliados del Chapo? Habrían decenas y decenas de individuos que de alguna manera han hecho negocios con la organización del Chapo, y se han ofrecido como testigos contra él. Los testigos cooperantes que estén en prisión o en el programa de protección de testigos pueden lograr una reducción significativa de su pena, pero la fiscalía estima que ellos y sus familias corren riesgo de vida. Lee esto, el Chapo estaba enamorado de Teresa Mendoza, no de mí, Kate del Castillo Por eso el gobierno pidió al juez que en los bocetos de la corte no se dibujen las caras y peinados de algunos de ellos. En las fotos que se presenten como evidencia, sus rasgos serán esfumados para evitar que sean identificados. Aunque el Chapo no está acusado de homicidio, la fiscalía asegura que posee pruebas de al menos 33 asesinatos cometidos u ordenados por él. ¡Suscríbete al canal!